La capital de los Estados Unidos, Washington, históricamente ha sido escenario de avistamientos ovni importantes y principalmente el Capitolio. Recientemente la organización MUFON, Mutual UFO Network de los Estados Unidos, presentó una evidencia en fotografía donde se puede ver a un objeto en forma de disco de apariencia metálica. Se encuentra muy cerca del edificio del Capitolio en una zona de alta seguridad. Una fotografía tomada con rollo de una cámara desechable de acuerdo a lo que se investigó y analizó. En el análisis que se realizó se puede ver al objeto de apariencia metálica suspendido en el cielo a una baja altitud, muy cerca del edificio del Capitolio. En el acercamiento podemos ver las características de este. Un disco volador como se han presentado en nuestro mundo desde hace mucho tiempo. Se analizó también el negativo y se confirmó la veracidad de la imagen, es decir, se trata de un avistamiento real. Pero no ha sido el único. Recientemente se captó el 30 de agosto de 2019 sobre el Capitolio en Washington, un objeto que se acercaba lentamente. Al parecer alguien ha estado observando muy cerca las actividades de los centros de poder del país más poderoso del mundo. Se trata de una esfera de grandes dimensiones que se coloca muy cerca del edificio del Capitolio. En los diversos noticieros de los Estados Unidos y principalmente los que transmiten en la capital de los Estados Unidos, Washington, con el Capitolio de fondo, se han captado de manera incidental la presencia de objetos voladores no identificados. Históricamente, el 20 de julio, pero de 1952, se presentaron diversos reportes de la presencia de objetos voladores sobre la capital y principalmente sobre el Capitolio. Una fotografía fue obtenida de cómo estos misteriosos visitantes, desafiando los protocolos de seguridad, sobrevolaron en formación muy cerca de la cúpula. Así está reportado históricamente. Alguien ha estado muy interesado en las actividades de los centros de poder del mundo. ¿Se tratará de un mensaje o acaso una especie de desafío o solo mera curiosidad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!